Y esta de Cuerpus Christi, en la Evangelia según San Juan, capítulo 6, versículo del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no come la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y ve mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hoy celebramos la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuando las tribus hebreas que huían de Egipto se reunieron en el desierto, fueron tomando conciencia de que necesitaban unirse como pueblo, y establecer cierta ley común que rigiera su conducta, y las relaciones entre los diversos grupos. Así surge la celebración de la alianza. La alianza era el compromiso entre todos los miembros del pueblo de aceptar como código común. El pueblo después de conocer este código, los diez mandamientos exclamó, nos comprometemos a cumplir todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Aquella celebración fue la afirmación de asumirse como pueblo, unido bajo la dirección de Dios. Aquel día manifestaron su fe y obediencia al Señor, y expresaron su unidad entre todos ellos con un pacto de sangre. Este es el primer sentido de esa festivia de corpus. Afirmamos que somos un pueblo, y que queremos reforzar los lazos de unidad y pertenencia. En la última cena Jesús selló la unidad de su comunidad, y si bien esta misma noche se dispersarían, volverían a reunirse después de la resurrección, recordando el mandato del Señor. Hagan esto en memoria mía. La fiesta de corpus es como afirmar que somos el pueblo unido del Señor. Celebramos su alianza. Al comer juntos en la Eucaristía le decimos a los hermanos, esta es mi vida entregada por ustedes, y a su vez recibimos a los hermanos como vida nuestra. Como mulgar es darse a los demás, y es también recibir a los demás. Pablo dice, ¿La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos parte. Todos compartimos el único pan. ¿Cuánta necesidad tiene nuestra comunidad de afianza a los lazos de la unidad? Al celebrar hoy a quien nos ha reunido como pueblo, celebremos nuestra amistad, nuestra unidad, y compromiso de dar todo lo nuestro por el bien de la comunidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.